Quiero finalizar con un poema de Tomás Borges, presidente, que invita al abrazo, a la sonrisa, y él dice, mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores, mi venganza personal será entregarte a este canto florecido sin temores. Y luego dice Tomás Borges, mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo, implacable en el combate siempre ha sido y el más firme y generoso en la victoria. Cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedas levantar ni la mirada, mi venganza personal será mostrarte estas manos que una vez vos maltrataste sin lograr que abandonaran la ternura. Gracias, presidente, por ser tan noble, por jamás abandonar la ternura y por conducirnos por los caminos de dignidad, de amor y de formación.